bueno amigos un orgullo siempre un orgullo de verdad tener a Luis Ortiz nuestro hombre que ha estado dos veces pelear por el título del mundo nuestro heavyweight que ha llegado más lejos Luis que estás haciendo estos días que estás preparado sigo entrenando sigo entrenando ahí preparándome físicamente porque mentalmente yo estoy fuerte y tú sabes yo a mi gimnasio aquí hago cada día lo que haya que hacer es decir tú no ha dejado el grande un día no 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 entramos suave hacemos estamos 50% 50% déjame decirte una cosa yo estuve hace poco en la pelea de Wilder y Fury en Las Vegas increíblemente todo el mundo hablaba de una pelea de Ortiz contra Ruiz por qué la gente tiene tanto interés en ver una pelea de Ortiz contra Ruiz me gusta que por lo menos ahora hablen un poquito de 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 Luis Ortiz pero bueno yo te digo que es un mucho yo estoy decidido a seguir yo pienso que sigue toda esa gente que están por que están por ahí como Ruiz Kaneski que perdió Bobeski Dillon White sabe que están en fila quieren pelear por título mundo primero que tienen que 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 pasar por mí pasen porque en con que yo yo soy el metal de prueba dicen que en julio posiblemente vuelves a pelear no sé yo estoy listo para pelear ya el fin de semana si me si me dan la oportunidad que te apareció la pelea de Fury contra Wilder son cosas que pasan en el boxeo y la confianza mata peligro pero bueno que te digo que el boxeo tiene su sorpresa las manos tiene su sorpresa mira lo que esa noche fue la noche más difícil de él ¿Cómo imaginarías una pelea contra Ruiz? Hablaba con Manny Robles entrenador de Ruiz me decía que tú tenías ventaja hablaba con Memo Heredia me decía que tú tenías ventaja por ser surdo por ser más alto ¿Cómo tuvo esa pelea? Se va a comer un taco con bastante picante Ruiz se va a comer un taco con bastante picante porque él sabe que yo lo mismo que me fajo que boxeo Ares dijo bueno Ruiz Ortiz sí pero primero una pelea turno fight y después entonces veremos ¿Para qué un turno fight? Nosotros los boxeadores no necesitamos nosotros necesitamos boxeadores que nos ayuden a dar nombres y nombres y entre yo prefiero pelear siempre con gente de puntería no con personas que estén por debajo de su nivel ¿Cómo tú ves la división ahora Luisito? Este es el apocalipsis de los heavyweight que ya llegó como yo dije hace dos o tres años atrás que esto era un nuevo comienzo de los pesos completos porque habemos mucho ahora. Ahora es increíble como los guerreros cubanos los jebos se mantienen en la élite ¿Viste la pelea de Joel Romero el sábado? 42 años ¿Para vos te fue el ganador de esa pelea? No, yo también lo vi, para mí yo lo vi ganar eso es el deseo de seguir para adelante ¿Tú tienes 40? 40, cumplo ya 41 ahora el 21 de este mes ¿El 21 de este mes cumple 41? Sí, cumplo 41 ¿Y cómo te sientes a los 41 años? Yo me siento al 100% mis hijos son mi motor y decía Germán que estás comiendo mejor que eras más inteligente con tu salud Sí, 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 mi esposa está encima de mí siempre con la dieta y el manager y mi javi, bueno, estamos ahí Hermano, pues nada, desearte lo mejor del mundo verte en julio encima del ring y al menos dos o tres meses de este año porque todos queremos verte peleando mucho Sí, sí, obvio, eso queremos, esperemos y gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti